El inicio de la feria de este año no dejará indiferente a nadie. Así lo ha asegurado el alcalde José María García Urbano, quien ha recordado que el pregón de Daniel Casares tendrá como escenario la nueva Plaza Mirador de la Playa del Cristo tras la finalización de las obras de construcción de este espacio público. Cuando se abra dentro de unos días va a resultar sorprendente para quien no haya visto la evolución de las obras. A ras de la carretera va a quedar una plaza de mil y pico metros cuadrados, una plaza grande, que es un lugar apto para concierto, pero sobre todo para disfrutar de esa vista maravillosa, de esos atardeceres preciosos que hay sobre la Playa del Cristo. Y esa Plaza Mirador va a estar abierta al público, se inaugurará el martes precisamente con el pregón de feria. También será en este entorno de la Playa del Cristo donde por primera vez se pueda disfrutar del espectáculo pirotécnico de los fuegos artificiales. Esos fuegos artificiales se van a hacer en la propia Playa del Cristo, naturalmente preservando la arena, la playa y con todas las medidas de seguridad, pero se va a hacer desde ahí. O sea que, aparte de que se pueda ver desde lejos, desde el propio mirador, las personas que quieran asistir al pregón van a tener una oportunidad única, una oportunidad histórica, de ver unos fuegos artificiales por primera vez en ese sitio, por primera vez en un sitio verdaderamente privilegiado. En cuanto a las ferias y fiestas mayores, García Urbano ha destacado que ya está todo preparado con un amplio programa de actuaciones musicales. Feria, que ya está la programación por ahí publicada y va a haber un montón de actividades, buenos conciertos. Carlos Baute, por ejemplo, es uno de los más destacados. Serán conciertos todos gratuitos, todos en el recinto ferial. Lo que confío es que la feria funcione igual de bien que siempre. En la parte entre la feria y el auditorio se ha habilitado un aparcamiento para unos cuantos cientos de coches. Será un aparcamiento muy accesible. Habrá diferentes novedades en la feria de este año, ha explicado el primer edil. Entre ellas, la instalación de un punto morado para atender a las víctimas de acoso o violencia sexual. También la feria tiene como novedad este año un punto morado, un punto violeta, es decir, un lugar de información para mujeres que puedan sentirse agredidas en algún momento. Ahí permanente va a haber un punto de asistencia, ojalá que no sea necesario que se utilice ningún día y otras novedades y sorpresas que cuando lleguemos al recinto ferial vamos a encontrarnos.